... Bienvenidos y bienvenidas como cada semana... ...al espacio del descubrimiento de lo que nos rodea... ...y de nosotros mismos... ...Maica Rivera nos invita en esta ocasión... ...a disfrutar del parque natural Sierra de Hornachuelos... ...y del alojamiento que nos permite amanecer... ...en tan magnífico paisaje... ...volviendo al viejo encanto de la vida rural... ...ese que nos reporta tranquilidad, salud... ...nos evoca recuerdos de nuestros mayores... ...y al que más y al que menos... ...alguna escapada campestre juvenil... ...el poder disfrutar de un fin de semana con amigos... ...con la familia o en pareja en el entorno Cañada Verde... ...puede llegar a ser una experiencia irrepetible... ...a no ser que la vuelta a este lugar no sea tardía... ...¿nos acompañas? Buenos días Andrés... ...estamos aquí en este maravilloso sitio... ...situado en mitad de la Sierra de Hornachuelos... ...declarado Reserva Natural... ...y como sabes tenemos una sesión... ...en la que estamos mostrando el emoturismo... ...porque ya hemos estado hablando antes... ...que el turista está demandando cada vez más... ...experiencias nuevas a través de las cuales... ...crear un recuerdo... ...y se convierten en unos prescriptores increíbles... ...de Córdoba y provincia... ...entonces me gustaría un poco que explicaras... ...en qué consiste tu negocio... ...que ya he visto que tenéis un circuito... ...para varias edades y demás... ...y las vistas son asombrosas... ...que tenéis para... ...para también para pernoctar... ...cuéntanos un poquito... ...sabemos que llevamos un poco tiempo abierto... ...y cuéntame qué aceptación... ...pues mira, la verdad es que hasta ahora... ...la aceptación que tenemos es maravillosa... ...los clientes vienen, quedan encantados... ...los niños dicen que quieren vivir aquí... ...o sea, de verdad, vamos... ...y las parejas se lo pasan, vamos... ...el comentario de una de ellas hace poco era... ...decía, dice, oye, escucha... ...dice, escucho qué, dice, eso, que no escuchas nada... ...entonces la verdad que... ...el silencio total... ...entonces es un sitio que... ...bueno, está resultando muy bien... ...y gracias a Dios, bueno... ...poco a poco la gente lo va conociendo... ...y van viniendo bastante, ¿no?... ...tenemos, es un centro de naturaleza... ...o sea, realmente estamos dentro del Parque Natural... ...Sierra dos Nachuelos... ...todo el entorno es naturaleza viva... ...naturaleza salvaje... ...o sea, el de bosque mediterráneo... ...pero además con una serie de enclaves curiosos... ...que explican el origen de Andalucía... ...y de Sierra Morena desde hace 600 millones de años... ...que se dice pronto... ...todo lo que tenéis alrededor son... ...playas fósiles, o sea, todo lo que hay aquí... ...es arena de playa cementada... ...entonces, hacemos senderos con visitas guiadas... ...donde se ven playas fósiles, acantilados fósiles... ...fósiles de diversos animales que existen... ...y existían en aquella fecha, en aquella época... ...y adicionalmente pues lo mezclamos un poco con aventura, ¿no?... ...pues un circuito de tirolinas, de grandes tirolinas... ...parque multiaventura de 20 puentes tibetanos... ...hay un zoo de fauna autóctona... ...donde se ven ciervos, jabalíes... ...conejos, perdices... ...bueno, lo que es la fauna típica nuestra, ¿no?... ...tu percepción del turista, el grado de satisfacción... ...que se lleva de nuestra sierra, de nuestra provincia... ...y de la experiencia que le das... ...que ahora voy a probar yo tus tirolinas... ...la verdad que ya están temblando mis piernas... ...porque vamos, 170 metros de tirolina... ...que cruza rollo... ...y cruza todo el parque prácticamente, ¿no?... ...pues la percepción, el turista se va satisfecho... ...encuentra realmente... ...lo que viene buscando... ...o sea, aparte de una experiencia es como un retiro de paz... ...y... ...¿lo encuentras, se va satisfecho, crees que...? ...se van encantados, de verdad... ...o sea, yo... ...esto supone mucho sacrificio... ...porque es verdad que se tiran muchas horas de pie... ...tenemos restaurante, tenemos hospedaje... ...además unas habitaciones muy bonitas... ...pero la mayor satisfacción para nosotros... ...es que no hay cliente que se vaya... ...que no nos diga lo bien que se nos ha pasado... ...que quiere repetir... ...que se lo va a comentar a sus amigos... ...y eso para nosotros de verdad es maravilloso. Digamos que aquí, aparte de realizar una experiencia única... ...de contacto con la naturaleza... ...tirarse en tirolina... ...uno mismo tiene tiempo para reflexionar, ¿no?... ...las mujeres aquí pueden encontrar un poquito de paz y tranquilidad... ...ya que los niños... ...pues tienen actividades diversas... ...¿cómo crees que la mujer en sí... ...una mujer, una ama de casa... ...puede sentirse en este sitio... ...¿cómo crees que realmente puede desconectar y descansar?... ...sí, totalmente... ...además es que tenemos precisamente actividades... ...que hacen que los padres puedan hacer... ...su vida sin contar con los niños... ...entonces... ...ellos pueden desconectar perfectamente... ...hay una sala de juego, un salón social... ...donde los niños hacen lo que quieren... ...juegan al futbolín, al ping pong... ...y adicionalmente hay todo lo que hay alrededor... ...juegos de naturaleza, tirolina, multiaventura... ...entonces le viene de lujo. Una pregunta para las mujeres profesionales como yo... ...que no tenemos niños... ...y que no tenemos tais... ...pero que necesitamos desconectar de vez en cuando... ...las instalaciones vuestras tenéis wifi... ...tenéis que es importante, ¿no?... ...estar conectados con nuestros negocios y demás... ...por lo tanto yo creo que cubren las necesidades... ...de cualquier tipo de mujer... ...tanto familiar... ...como profesional... ...como... ...que es un sitio maravilloso, ¿no?... ...sí, sí, sí... ...yo no puedo hablar nada más que bien, es verdad... ...pero es verdad que hasta ahora los clientes... ...cubrimos todas las necesidades... ...tanto de wifi... ...tienes que estar conectado por lo puedes estar... ...y si quieres desconectar... ...desconectas fácil, fácilmente... ...y una preguntita más... ...estábamos comentando que la mayoría de tu clientela... ...es turismo nacional... ...que proviene de Sevilla, Málaga, Madrid y demás... ...entonces queremos también un poco demostrar al Córdobés... ...que esto es un sitio en el que se puede venir por la mañana... ...disfrutar de las actividades... ...comer tranquilamente... ...pasar el día con sus niños a su parque... ...y luego si no puede quedarse a dormir... ...no hay ningún problema... ...vuelve para Córdoba y demás, ¿no?... ...es un sitio que no está todavía... ...amplorado y conocido en el Córdobés... ...bueno pues... ...dándote las gracias... ...por la experiencia que me vas a brindar a mí personalmente... ...pues voy a saltar en tirolina... ...y luego ya comentaremos, Andrés... ...venga pues muchas gracias a ti, Málaga... ...gracias a ti siempre... ...y luego ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Qué experiencia más buena! De verdad, de verdad que os la recomiendo, qué experiencia más bonita. Gracias. Tenemos que disfrutar no sólo de la maravillosa naturaleza, la fauna autóctona y la gastronomía a base de platos tradicionales elaborados con productos locales y ecológicos, sino también de la experiencia de libertad en su caída en Tirolina. Gracias, Maika, por mostrarnos este rincón andaluz abierto a todos los aventureros y amantes de la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.